Hoy vamos a ver dos casos de oposición de las familias a matrimonios durante la colonia por supuestas diferencias sociales, ambos que ocurrieron en lo que hoy es la ciudad de Medellín. Comencemos con nuestra primera historia. En un amanecer de septiembre del año 1800, una pareja de jóvenes enamorados. Ella era Josefa del Valle, hija legítima de un madrileño peninsular y de una criolla de la élite de la villa. Él era Joaquín Vallejo, un quiteño que había llegado a la ciudad hacía seis meses para desempeñar el cargo de receptor de Alcabalas. Pero antes de continuar con esta interesante historia, te recuerdo suscribirte a nuestro canal. Ah, y te cuento que también estamos en Facebook, en Instagram y en X. Allá también puedes seguirnos. Desde su llegada a Medellín, el joven Vallejo había sido acogido por toda la sociedad, incluso por los padres de la joven, y frecuentaba la casa diariamente. Hasta que el papá de la joven se dio cuenta de que más que amistad con su hija, lo que tenía el joven Vallejo eran coqueteos y galanteos. Eso era lo que movía al joven Joaquín. Y como el papá vio lo encantada que estaba la pelada, don Antonio Abad del Valle regañó fuertemente a su hija y le prohibió volver a encontrarse con Vallejo. Pero aquella madrugada septembrina, los dos jóvenes visitaron al vicario de la ciudad para presionar su anhelado matrimonio y exponerle un documento que habían firmado clandestinamente entre los dos, que decía que ellos habían celebrado un contrato de esponsales para contraer matrimonio porque estaban enamorados. En caso de que los padres de la joven no quisieran permitir el matrimonio, de todos modos y por encima de todo el mundo, ellos se casarían. Ante la férrea oposición del papá de la joven, durante el proceso, Vallejo recordaba su íntima relación con los Abad del Valle, diciendo que visitaba la casa todos los días y que sentía el cariño que le demostraba la propia mamá de María Josefa. Y que en aquellas visitas celebraban tertulias, bailes, cantaban canciones y que siempre aceptaron con gusto todos los regalos que él llevaba y que una vez hasta le había cortado el pelo a su pretendida. Vallejo continuaba diciendo, además, que la oposición del papá de su novia se debía a su profundo sentimiento anticriollo, que él prefería para su hija a otro interesado que era peninsular. Esos eran los españoles que habían nacido allá en la península. Y recordemos que en la sociedad conyugal, estos tenían muchísimo más valor que un pobre criollo nacido aquí en estas tierras. Mientras que el papá de la joven respondía que Vallejo no se podía comparar ni en un día de fiesta con el peninsular Don José Peinado, que era el otro caballero que pretendía a su hija, y que él apenas era un simple guarda de aduana, que además era natural de un lejano reino. Y lo ridiculizó agregando que de Vallejo solamente se conocía su certificado de bautismo y sus habilidades como peluquero, pero absolutamente nada de su linaje. El tratamiento de Don vale aclarar que viene del latín dominus, que significa señor o propietario. En aquel tiempo se reservaba para la nobleza y para personas de alto rango social. Además, brindaba un gran respeto. Aunque varios intervinieron en favor de Vallejo, algunas parejas amigas, las hermanas Carmelitas y hasta el propio gobernador, el orgulloso padre de la niña no se día ni un ápice. Es más, pretendía que Vallejo fuese destituido de su cargo y hasta encarcelado por la osadía de enamorar a su hija. Pero cuando la joven huyó de la tutela de sus papás, la justicia tuvo que intervenir. Y el juez, que era un señor honorable, al que todos consideraban imparcial e idóneo, consideró que el señor Abad no podía ni debía negarse a aquella unión. En el proceso, varios declararon a favor de Vallejo. Dijeron que desde su llegada a Medellín se le daba el tratamiento de Don, que tenía excelentes ingresos por su cargo en la aduana, que ganaba 500 pesos al año y que era tan forastero como el mismo papá de la joven, que además era de raza blanca y que ambos pertenecían a la Orden Tercera de San Francisco, en la que solamente se aceptaban blancos y ricos. Aquí hago un paréntesis. ¿Habrá algo que contradiga más a San Francisco de Asís que ese cuentecito de blanco y rico? Pero Antonio Abad debió haber considerado aquello como una ofensa mayor y hasta amenazó con apelar aquella decisión ante el Consejo de India, lo que al parecer se quedó en simples amenazas. Don Antonio Abad, como buen peninsular, ortodoxo e inflexible, no tuvo la capacidad para comprender los cambios que se estaban dando aquí en tierras indianas, por lo que terminó fusilado por los hombres de José María Córdoba el 11 de noviembre de 1819 por negarse a entregar los dineros de la renta del tabaco y porque era considerado como un realista perjudicial. Sin embargo, Vallejo, a pesar de haber ganado el pleito, no se casó con María Josefa. Es que todas las mujeres que estaban involucradas en esos juicios, que no eran buscados por ellas, terminaban devaluadas, por lo que dos años después, a sus 20 años de edad, le tocó casarse con un viudo cincuentón, si bien prestigioso, pero cargaba con cuatro hijos. Eso era un verdadero problema para una mujer tan joven, o sea, que su propio papá se la tiró. El segundo caso que veremos hoy fue cuando otro don, esta vez don Gregorio Guzmán y Cepeda impugnó el matrimonio de su sobrina, hija de una de sus hermanas. Se trataba de la joven María Ignacia López. Su papá era un sastre pobretón con quien se había casado su hermana. Sobre el matrimonio de su sobrina, el muy honorable don Gregorio argumentaba que ahí había desigualdad étnica y social. Sus razones eran que aquella unión era una monstruosidad, pues su sobrina era blanca y perteneciente a una de las familias distinguidísimas de Medellín. Mientras que el pretendiente, llamado Custodio Miranda, era un mestizo, hijo de mestizos, y que su oposición era para evitar que se infectara, que tal la noble sangre española. Pero el papá de María Ignacia, que había aceptado la unión y se oponía a los argumentos de su cuñado, argumentando que Custodio Miranda era un hombre de bien y era un hombre honrado, y que además estaba en capacidad de atender sus obligaciones para con su hija, al contrario de él que estaba en la miseria y que no había podido mantener ni a su propia familia. Que eso era lo que había debido tener en cuenta su cuñado, don Gregorio Guzmán, que dicho sea de paso, jamás había tenido que ver nunca antes y seguramente ni después, ni con ellos ni con su sobrina, sobre la que ahora reclamaba aquellos supuestos derechos. Pero el alegato del papá de la joven fue desestimado por la notable influencia de don Gregorio, ante lo que la propia María Ignacia se presentó a declarar en el juicio, haciendo un dramático relato de su vida y de su noviazgo así. Ella dijo que había nacido en medio de la miseria, que sus padres con mucha dificultad habían podido mal alimentarla y mal vestirla desde que era una niña, y que ningún pariente suyo, haciendo una clara alusión a su tío don Gregorio, había acudido a brindarles ni siquiera un mendrugo de pan durante toda su vida, que ella había crecido en medio de una gran necesidad, que nunca había tenido ropa ni siquiera para salir a la calle, y que custodio Miranda, su actual pretendiente, que sí, que era mestizo, pero que como amigo de su familia le ayudó a alimentarse y a vestirse, hasta que el entrañable cariño que por ella profesaba, se había convertido en amor verdadero. Después, ante el rumor de que María Ignacia estaba encinta o embarazada, el muy don de su tío retiró la oposición y así fue como la pareja pudo casarse. Es que al parecer era una práctica de la época el hecho de que las parejas que encontraban oposición entre sus padres para casarse, pues adelantaban las relaciones sexuales para que la mujer quedara embarazada y así poder celebrar un matrimonio que era considerado prohibido dentro de su familia. Aunque paralelamente con toda esa prohibición de los padres, ya fuera porque se creían de mejor familia, o que eran de una raza superior, o que prevalecieran intereses económicos, o ciertos valores de la sociedad de entonces, o por el hecho de que tantas jóvenes, quienes tenían su imagen disminuida, por haber tenido que afrontar a su propia familia ante los jueces, o, hay que decirlo, ante la tradición católica, especialmente desde el concilio de Trento, que se había realizado en el siglo XVI, cuando se determinó que el matrimonio era un sacramento que estaba vigilado por la iglesia y por el Estado, en el que los papás tenían que buscar uniones entre los miembros de una misma clase social y de una misma raza. Adicionalmente, frente a algunas leyes, y en especial una conocida como la Pragmática Real de 1776, que otorgaron una mayor autoridad a los padres para impedir las uniones de sus hijos con personas de razas inferiores o de condiciones sociales más bajas. Esta norma obligaba a los sacerdotes a exigir a los contrayentes un documento por escrito con la aprobación de sus padres a las parejas que iban a casarse. Así también obligaba a los mismos curas a hacer las proclamas públicas de los matrimonios durante los domingos, que era cuando más gente asistía a la misa. Poco a poco, y especialmente desde finales del siglo XVII, los jóvenes se fueron imponiendo ante sus familias con el argumento fuera de su gusto o de su voluntad o del afecto y el amor que sentían como razones fundamentales que no podían ser controvertidas por sus parientes para obligarlos a escoger la pareja con quien debían casarse. Bueno amigos, hasta aquí este brevísimo recuento sobre algunos aspectos de los matrimonios durante la colonia en Medellín, pero igual debía ser en el resto de Colombia. Pero que conste que el joven Vallejo debió ser muy perseverante porque hoy es uno de los apellidos de la élite paisa. ¿Qué te ha parecido esta crónica? ¿Qué opinas de ese afán de preservar la pureza de la raza y de la raza superior? Nos encantará conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. ¡Ah! Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!